Rafa Amaya nos sorprendió a todos cuando apareció en una sesión de fotos junto a la actriz Atina Marturet en Miami este fin de semana. Atina como saben participó en la última temporada del Señor de los Cielos y ahora se reunió con Aurelio Casillas y aquí está Rodner Figueroa quien habló en exclusiva con ella y te contó todo sobre ese encuentro. Así es un encuentro súper inesperado y que ha dejado a toda la fanaticada con el ojo cuadrado porque no se imaginaban Jessica verlo aquí en la ciudad de Miami cuando se suponía que iba a estar obviamente en el concierto con Roberto Tapia. Pero entonces los fanáticos del Señor de los Cielos como ustedes recordarán bien Atina Marturet interpreta a una gente griega de la CIA en la séptima temporada y a pesar de que no coincidió con Rafael Amaya en la serie este fin de semana el famoso fotógrafo Bruce Weber los unió en una candente sesión de fotos y no podía dejar de preguntarle a ella si hay una posible resucitación de este personaje. Vamos a verlo. Rafael Amaya y Atina Marturet posaron sensualmente para el reconocido fotógrafo Bruce Weber quien es fanático de la serie El Señor de los Cielos razón por la que ha querido retratar al elenco. Atina habló con la manager de Rafael y lograron posar ante la cámara de este genio de la fotografía reviviendo para su lente al querido Aurelio Casillas. Es el fotógrafo más famoso del mundo. Ha visto todos los capítulos, se conoce todos los personajes y ama la serie. Y ahí conozco a Rafa porque no lo conocía. ¿Cómo fue para ti conocer a Rafa Amaya? ¿Cómo lo encontraste? Es tan bello, es tan light, es tan gentil, tan gentleman, o sea es un galán. Un caballero. Un caballero y bueno súper profesional. Trabajar a hacer esas escenas que tú ves que me meten el agua, era realmente una vibra tan bonita. ¿Será que Rafael Amaya regresa al Señor de los Cielos? Ojalá, sería maravilloso porque los fans lo quieren, todos queremos que siga. ¿Cómo lo viste a Rafael físicamente, su aspecto, su energía? Su energía era increíble, es muy sensible, es como un niño grande, así lo vi yo. Tiene una piel estupenda, él de repente quiere bajar de kilos, por supuesto. Yo creo que él tenía muchas ganas, tiene muchas ganas de trabajar y de empezar nuevamente. Y Atina, ¿de qué hablaron tú y Rafael mientras trabajaron juntos? Nos reímos mucho porque el crew siempre pedía muchas cosas y mira y acércense más y casi chin to chin, sabes, o sea, cara a cara. Eran como métete, métela en el agua, que como que sí, agárrala por ahí, o sea, fue como muy hello, muy sensual. Me encantó, me sentí como la diosa, la mero mero, la diosa, imagínate tú. Increíble, me encantó. Yo creo que está en un momento muy bueno ahorita. Tú que estuviste tan cerca de Rafael Amaya, ¿qué le dices a todas sus fanáticas que hoy están muertas de la envidia contigo? Que no tengan celos, pero que le manden una buena vibra. Yo creo que vamos a tener a Amaya por mucho tiempo y con muchas sorpresas. Bueno, ahí lo tienen, que tiene ganas de regresar a la televisión. No me aclaró exactamente si al Señor de los Cielos o no, pero sí quiero volver a trabajar. Y les cuento que esta foto saldrá en una revista italiana y también en una publicación en los Estados Unidos. Y además también Matías Novoa e Isabela Castillo también posaron para el lente de Bruce Weber, que por supuesto nos hemos quedado todos sorprendidos de que sea él fanático de esta serie. Pero bueno, como bien lo saben, el Señor de los Cielos es un éxito rotundo. ¿Cómo lo viste, Jessica? Es un éxito a nivel mundial y eso que no quepa duda. A Rafa lo vi fenomenal. A ella la envidié. Obviamente porque estar cerca de Rafa, que tiene una vibra tan bonita, y como muchas mujeres, ha sido la más envidiada en los últimos momentos. Así es, cuenta ella que lo vio estupendamente bien, que lo vio relajado, que lo vio tranquilo, que lo vio en paz. Y que lo vio sobre todo con una actitud muy profesional frente al trabajo, porque eso fue a pleno sol en la casa de Bruce Weber y estuvieron por un par de horas ahí y que en ningún momento se quejó que estuvo súper educado. Y además los perros de Bruce Weber se le acercaron con mucho cariño a Rafaela Maya, cosa que ella me dijo, eso es importante, porque cuando los perros sienten la vibra de una persona, se le acercan. Lo que quiere decir que está en un momento muy bueno de su vida, Rafael. Nos da muchísimo gusto y esperamos verlo pronto en la pantalla chica, en la pantalla grande y en todos lados. Gracias, Rodner. Y gracias a Tina por esta exclusiva. Un beso.